Estar bailando y pasándola bien todos aquí en el programa. Para que ustedes vean, pero ahora sí es momento de arrancar las competencias porque yo sé que ustedes en casita las están esperando. Vamos a ver, bueno, últimamente los chicos han tenido muchos empates, un azul, una naranja. Vamos a ver qué tal le va a los chicos. Señor, vamos a que vamos. Nos vamos con la primera competencia de esta noche. Rally Mix. Rally Mix. Primera competencia de la noche. Al parecer solo chicos van a competir en esto, que es una competencia bastante habitual en combate. Un Rally Mix. No sabemos específicamente qué obstáculos vienen porque siempre son variados. Ahora sí, arrancamos en tres, dos, uno. ¡Combate! Arrancamos este Rally Mix entre el equipo azul y el equipo naranja. ¿A quién se va a llevar esta primera competencia? Por un lado tenemos al señor Leo. Por el otro lado tenemos a Noé. Empiezan a sacar las donas poco a poquito. ¿Quién es el primero en llegar? Toca a Campana. ¡Uy! Lo hace Leo. También lo hace Noé. Sale rápido. El señor Edgar. El brujito Asilízar. Contra nada más ni nada menos que H. Y José Contreras. ¡Uy! Competencia súper ruñida para arrancar esta noche de jueves. Ahí tenemos a H. Contreras y también a él. Asilízar. Lanza las últimas cochonetas. Salta H. Y viene también súper atónica. ¡Muy bien! Muy parejos, muy parejos, muy parejos, muy parejos. Las últimas dos parejas en este momento salen corriendo. Por un lado tenemos a Axel. Por el otro lado al señor Jordi. Lo hace de buena manera. El Ñeques empieza a mover las llantas. También lo hace Axel. Vamos a ver quién logra sacarlas primero. Ahí está a punto de terminar. Le tocan las pelotas a los chicos. ¿Será que lo van a lograr en este momento? ¡Uy! ¡Uy! Muy parejos, muy parejos, muy parejos. Le quedan dos bolas nada más al equipo naranja. Tres al equipo azul. Una leve ventaja por la parte de los cítricos. En este momento Jordi se complica. Axel está a punto, pero toca. ¡Garán para Ñeques! ¡Campana naranja! Las rejas con las pelotas. Ahí complicar un poquito la vida de Axel, el vikingo. Ahí estamos viendo las repeticiones en tu pantalla. La primera competencia de esta noche de jueves. Competencia súper reñida. Me encanta. A ver. Bueno. Tira llanta por todos los lados. Escocho neta. Pablo viene con unos temas que deja a uno nerviosa. Pelota sin campana naranja, campana azul. Y ahí vienen los últimos, que fue Axel y Jordi. En Ñeques, ahí están los chicos en ese momento. Pasando por la ratonera. Vamos a ver qué tal. De repente hay un error por ahí que no lo vimos. Recordando que no hay quejas, pero los chicos están atentos. Siendo observados por el equipo de producción, el equipo de juegos, el señor La Voz. Todos están pianitos, pianitos para ver qué sucedió. Terminamos ya de ver las repeticiones en este momento. Para saber, me encanta eso. Me encanta, me gusta. ¡Eso! Ahora sí, señor La Voz, nos puede decir el primer Rally Mix de la temporada. Es de color naranja. ¡Eso, eso! Y los cítricos abren la cala de puntos de esta noche. Por poquito. Muy buen rendimiento de ambos combatientes, pero 300 puntos para los naranjas. Así celebra el equipo.